El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se pronunció sobre el daño a bien público que fue ocasionado a un parque en el Paseo de la Cultura. El mandatario de los barranqueños pidió a los ciudadanos no tomar la justicia por sus manos. Que uno, aunque pudiera entender la motivación, no hay ninguna razón que justifique para que se tomen acciones de hecho por la comunidad. No tomar la justicia por cuenta propia. Esos hechos terminan generando violencia. Hay que ser muy tolerantes, hay que generar y poder convivir entre nosotros mismos. También anunció planes para esta zona de Barranca Bermeja en donde se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas y la rumba extendida. Ahí se están presentando algunos hechos que es posible que llegue gente por allá a lo que llaman coloquialmente, vulgarmente, a meter vicio. Pero en ese trabajo vienen las autoridades y nosotros hemos venido también como alcaldía liderando un proceso. En las últimas horas el Paseo de la Cultura tuvo una jornada de limpieza y de recuperación del espacio público hecho por la Policía Nacional.